Pero nos vamos a presentar a jugar en Chile, estoy seguro. Es decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando fuerte y vamos a ir a Chile a disputar de nuevo los tres puntos. Realmente ha sido un partido muy igualado, ha sido un partido en el que el estado del terreno de juego ha perjudicado muchísimo a los dos equipos en el sentido de controles. Nosotros hemos desbordado bastante bien por bandas, sobre todo por banda derecha. Pero en el último centro, en la última jugada, en el último desborde, ahí no hemos estado muy acertados. Luego hemos tenido la mala suerte en el partido en la segunda parte que en el momento que Raldes estaba fuera para ser atendido ha sido la jugada del córner y del gol de Venezuela. A pesar de todo, el equipo no ha bajado los brazos, lo hemos intentado hasta el final, hemos terminado jugando tan solo con dos defensas llamados clásicos y en esa última jugada, al final, casi casi hemos estado a punto de incluso ganar el partido. Lo negativo ha sido que nosotros hemos llegado muchas veces por bandas y no ha habido centros de calidad. Iniciábamos bien, incluso buscábamos uno contra uno y los centros o eran demasiado largos o no llegaban o le dábamos mal. También creo que el estado del terreno de juego ha influido mucho en ese sentido. Pero eso es lo negativo que tenemos que corregir, es llegar, desbordar y hacer un buen centro. Con la garra que jugó hoy va a ganar más partidos que los que va a empatar y que quiere estar en el Mundial. Nosotros, bueno, nos toca ir a casa a jugar un partido que como lo han catalogado los uruguayos, que es una final, tal vez la final que nos hubiese gustado jugar en la Copa América, se nos da y bueno, ahora hay que disfrutarla porque jugar una final hay que saberla disfrutar y jugarla con mucha inteligencia. Tenemos jugadores esperándonos allá, que han estado trabajando, dispuestos, recuperamos algunos suspendidos, llegamos sin suspendidos ahora allá abajo y le vuelvo y lo repito, este punto vale oro, vale oro para nosotros. Que nosotros, a pesar de ser visitantes, como le decía a manera de broma a Azcar Gorta, estamos jugando un partido de tú a tú y está bravísimo. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido bravo y así han sido los partidos Bolivia-Venezuela, un partido que lo ha podido ganar cualquiera de los dos, pero nosotros vinimos a intentar ganarlo. Bolivia también lo intentó ganar y bueno, salimos equilibrados en puntuación. Nos sirve mucho más a nosotros el punto que a Bolivia.